Bueno, tenemos aquí estas tarjetas llegaron porque estaban mostrando un sobreconsumo entonces la prueba que podemos realizar en este momento como tal es en el conector, en este conector según el manual nos indica que podemos realizar un test en el cual podemos realizar como tal la activación de la salida como podemos observar, ella es que queda en color rojo eso se debe a que no tenemos conectado el sonotrodo como tal de la tarjeta y genera como esa sobrecarga lo siguiente que podemos verificar es unos voltajes test que se encuentran acá los cuales se encuentran en 4.6 y en 2.4 entonces pues según el manual lo que podemos realizar es el cliente puede realizar la conexión del sonotrodo y puede realizar del test y dependiendo de que si se llega a encender en este caso el led rojo significa que está como en un sobre voltaje entonces con este potenciómetro el puede realizar el ajuste ya sea para aumentarlo o disminuirlo dependiendo de cual de los dos se encienda eso sería para calibrar el equipo antes de colocarlo en funcionamiento pero lo que podemos verificar aquí es que la tarjeta como tal está operando y no se observa ningún sobreconsumo la tarjeta como tal está